Y por eso, recuérdate, vuelva a verte De los hombres siempre dicen que cante en el corazón No pides, no piensas lo que vas a contar Ay, ponle la melodía, no le diga el corazón Para la vida, para la vida, para la señora Y para la niña, para la señora Yo soy el niño, 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 el niño Para la vida, para la vida, para la vida, para la vida, para la señora Y para la vida, 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 para la ¡Viva la señora! 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 ¡Viva la señora!